El Comité Regional de Mujeres y Cambio Climático, COREMUC, es la instancia de sociedad civil que agrupa a varias organizaciones de mujeres, que se organizan para enfrentar los impactos generados por el cambio climático. El 31 de enero del 2024, en la región Junín, se constituyó el COREMUC Junín. Hoy nace una nueva organización y que tiene la tarea de convocar a todas las organizaciones y a todas las lideresas que deseen trabajar la temática y que cumplen con los requisitos planteados en el estatuto, en los reglamentos. Convirtiéndose en un hito histórico en la lucha de las mujeres en la forja de una sociedad más justa, democrática y sostenible. Una alegría porque vamos a empezar a trabajar y a continuar presentándonos las propuestas de lucha sobre cambio climático de manera diferenciada hacia la mujer. Porque la COREMUC es el espacio donde se va a ver todo lo que es la región para llevar las propuestas a la CONAMUC, que es la nacional. Nos hemos organizado para establecer la COREMUC Junín, una plataforma que nos otorga voz para incidir en la política sobre el cambio climático de la región y a nivel nacional. De esta forma, las mujeres de la región Junín podremos presentar de forma organizada para hacer escuchadas nuestros problemas y soluciones sobre los impactos del cambio climático que afectan nuestras vidas. Muy feliz. ¿Para qué te digo que no? ¿Por qué? Porque al escucharnos a nosotros como mujeres campesinas, nativas, vamos a ser, como dicen, nuestras voces van a ser escuchadas. Y gracias a la COREMUC vamos a poder sobresalir y que ellos nos puedan escuchar a nosotros y podamos salir, ¿no? Acerca de este cambio climático y todo lo que nos falta, ¿no? Por ser escuchados y que no somos escuchados. Bueno, me llevo especialmente la voz, la voz de la región Junín, ¿no? Donde que han estado muchas mujeres representantes de Zatipo, toda la región Selva, Oroya, Jauja. Y entonces me llevo la voz a la región para trabajar, para encaminar. Les pido a todas las mujeres, ¿no? Hay que trabajar por nuestra población, hay que trabajar por nuestro futuro de nuestros hijos. Al igual que hemos luchado por muchos de nuestros derechos, ahora debemos continuar esa lucha y trabajar para que nuestras voces sean escuchadas y consideradas, ya que el cambio climático está afectando seriamente la vida de las mujeres.